Enfado de Turquía contra Suecia por una manifestación antiturca en Estocolmo. El presidente de Turquía, Recep Nayib Erdogan, ha declarado que Suecia no puede contar con el visto bueno de Turquía para su adhesión a la OTAN después de permitir que un ultraderechista quemara un ejemplar del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo. El extremista de interderecha, sueco-danés Rasmus Paludan, conocido por sus posiciones anti-Islam y anti-inmigración, fue autorizado a protestar el sábado frente a la sede diplomática. Erdogan se mostró muy molesto y cerró la puerta a respaldar la candidatura de Suecia para entrar en la alianza. No esperen apoyo de nosotros. Si ustedes aman, defienden y protegen tanto a los miembros de organizaciones terroristas y enemigos del Islam, les aconsejamos dejar la defensa de su país en manos de estas personas. Suecia justificó haber autorizado la manifestación en aras de la Constitución y de las libertades de expresión. Turquía calificó los hechos como un delito de odio y anuló el sábado una visita prevista del ministro sueco de Defensa, que debía intentar allanar el camino para que Turquía permitiera el ingreso de Suecia a la OTAN. Turquía bloquea desde mayo la entrada de Suecia y de Finlandia a la Alianza Atlántica, pues les reprocha que hayan acogido a militantes y simpatizantes kurdos a los que Ankara considera terroristas. Turquía es el único país que se opone a la decisión de Suecia y de Finlandia, una decisión que debe tomarse por unanimidad según los estatutos de la OTAN.